Este señor que toca el saxo es Coleman Hawkins, nacido en San José, Missouri, el 21 de noviembre de 1904 y además de saxofonista fue un clarinetista de jazz que se movió dentro de los límites del swing y del bob. En aquella época el saxo era considerado un instrumento nuevo que se usaba para el bodevil y como sustituto pobre del trombón en los desfiles de orquestas. Coleman Hawkins ayudó a desarrollar un sonido propio como un instrumento asociado al jazz. Comenzó a recibir lecciones de piano a los 5 años, dos más tarde se cambió al violoncelo y algo después al saxo tenor. A los 12 ya era profesional y tocaba en la orquesta de la ciudad de Kansas. En 1921 Mami Smith lo contrató para tocar con su Jazz Holmes y con ella realizó grabaciones y tocó hasta 1923. Luego comenzó su carrera independiente en Nueva York formando parte de la orquesta de Fletcher Henderson como saxo tenor principal. Estuvo con Henderson hasta 1934. En esos años pasaba temporadas en Kansas City donde coincidió con el inicio de las carreras de varios de los grandes del jazz en los años 30. A mediados de esa década se trasladó a Europa trabajando en Inglaterra en la orquesta de Jack Hilton. Fue expulsado de la Alemania nazi por su color de piel y se fue a Francia donde grabó en París con músicos locales y coincidió con Benny Carter, otro grande del jazz y amigo de Hawkins. Cuando volvió a los Estados Unidos en 1939 ya tenía muchos imitadores. Creó su propia orquesta con la que grabó su versión de Body and Soul que fue su consagración definitiva. En Manhattan lideró bandas que incluyeron estrellas futuras como Telones Monk, Mike Davis o Disney Gillespie. En 1948 grabó Picasso en homenaje al pintor malagueño. En la década de los 50 actuó con músicos más tradicionales y en los 60 aparecía regularmente en el Villas Vanguard de Manhattan. Mientras tanto Hawkins había comenzado a beber mucho y su producción bajaba. Con la salud quebrada sucumbió a una pulmonía en 1969. Está enterrado en el Bronx, en Nueva York.